Tenemos la posibilidad de dialogar con Gustavo Noto, luego de lo que fue el empate de Talleres. Bueno, Gustavo, un encuentro más corto de lo habitual, debido a la suspensión de los 11 minutos del encuentro a este español. En un encuentro que se encontró en desventaja y consiguieron el empate. ¿Qué análisis del partido? ¿Qué tal? Buenas tardes. En principio queríamos ser protagonistas del juego, poder ganar el partido, más que estábamos en nuestra casa. Nos complicaron con lo que entendíamos en la previa, que era una de las mayores opciones que ellos tenían, que es la pelota parada. A partir de la pegada de Pablo López y a partir de la altura de algunos de sus futbolistas. Y bueno, es algo que queríamos contrarrestar a partir de no cometer faltas, a partir de jugar lejos de nuestro arco. Pero bueno, no pudimos, más allá de que en líneas generales y inofensivas, me parece que hicimos un buen partido. Un partido correcto. Rápidamente tuvimos una opción muy clara y bueno, no pudimos. Va por el palo y le rebota al arquero, una linda acción individual de lazo. Pero mantuvimos bastante protagonismo, desbordando más que nada por izquierda con Badell. Pero bueno, nos complicaron, como te decía, con la pelota parada, se pusieron en ventaja. Y bueno, en el segundo tiempo hicimos algunas modificaciones, tácticas más que nada. Y me parece que fue otra la convicción del equipo para ir a buscar. Logramos empatarlo y bueno, queríamos y teníamos muchísimas ganas de ganar, pero no pudimos. Así que, a seguir trabajando este semestre duro. Que bueno, estamos en una parte complicada del campeonato, más que nada por la recuperación de los futbolistas. El partido del día sábado para nosotros va a ser el sexto en 24 días y justo contra Barracas. Así que nada, ahora la idea es que los jugadores descansen lo mejor que puedan y recuperarlos para el sábado. Que bueno, tenemos un partido muy, muy importante. Pese a que comentaste que una de las principales armas de español era la Fuerza Aérea, optaste por colocar a Mauro Marrón en la saga central. ¿A qué se debió esta decisión? A la idea y a la forma de español, ellos iban a jugar con una sola referencia, que era Avercom. Entendíamos que a partir de lo que podía generar Pablo López, teníamos bastante estudiado al rival y a partir de lo que puede generar Pablo, ellos se hacen fuertes. Y bueno, teniendo en cuenta que teníamos algunas bajas, entendíamos que con Pepe y con Capelli íbamos a controlarlo bien. Íbamos recostando a Ramiro por derecha, íbamos a tener la tranquilidad de que Pablo López iba a sentir incómodo. Bueno, esa fue la idea inicial. No es algo improvisado, porque es algo que lo trabajamos ya en algún partido puntual, por algunas necesidades de partido. Marrone pasó a jugar de marcador central, lo hizo bien. Y en la pretemporada habíamos hecho varios amistosos con Pepe en esa posición y me parece que hizo un partido correcto y la verdad que estamos conformes, muy conformes. Sí sabíamos que podíamos arriesgar un poco en el juego aéreo, porque hoy no teníamos en cancha un equipo con mucha altura, a partir de la lesión de Ariel lo termina, a partir de la expulsión de Santana. Pero los muchachos estuvieron bien y bueno, nada, ya a descansar y a pensar en el sábado. Partido complicado, pero lindo a su vez, con el gran rival, con el gran equipo, con el que mejor juega, con el que tiene las mejores individualidades. Pero bueno, nosotros estamos en casa y tenemos que hacernos fuertes. ¿Qué cambió del taller desde la primera etapa a la segunda etapa, tanto tácticamente como con los cambios? Desde lo táctico que pasamos a defender con tres jugadores decididamente. Pero más que nada desde el control y desde la agresividad a la hora de jugar, me parece que ahí estuvo el gran cambio entre un tiempo y otro. Generamos algunas situaciones y pudimos convertir, pudimos llegar al empate, queríamos ganar, pero bueno, quedó claro que el equipo quería ganar, quedó claro que los jugadores querían ganar. Y no pudimos, pero bueno, tenemos que seguir en este camino y como lo repito, desde que iniciamos este proceso, este semestre, es un semestre que sabíamos que iba a ser fuerte, que sabíamos que iba a ser duro, que sabíamos que hay que trabajar muchísimo. Y estamos en eso, en pleno periodo de trabajo y de querer progresar. Ahora recuperando a los jugadores para el partido del día sábado, te repito, somos el único equipo del fútbol argentino que en 24 días debe jugar seis partidos. Me parece que es bastante, pero bueno, queda uno el sábado y lo vamos a sacar adelante. ¿Por cómo se dio el partido, pese a que venían a buscar la victoria? ¿Se van conformes con el punto? Nos vamos conformes, contentos y satisfechos cada vez que el equipo juega bien y cada vez que ganamos. Bueno, no, satisfecho no. Tenemos que corregir algunas cosas que nos cuestan caro. Bueno, pues estamos en ese proceso de corregir lo que nos cuesta caro, de potenciar lo que se hace bien, porque la intención del grupo es la de mejorar, la de progresar. A veces cuesta, nos está costando, pero bueno, tampoco el fixture nos ayuda mucho. Por eso que te decía y te repito, hasta el cansancio, este es un semestre fuerte, un semestre complicado, un semestre que, para sacarlo adelante, que trabaja muchísimo y estamos en eso. Sentís que los puntos que perdió Talleres son más que nada quizás por errores puntuales, por errores individuales y que colectivamente el equipo está funcionando, porque uno analiza los últimos partidos con el estudiante de Buenos Aires, el escolte de Talleres estaba haciendo un partido muy correcto y por una pelota larga que queda mano a mano Joao le abre el partido, después se queda con un jugador menos. Pienso también en el encuentro mismo ante Riesta, que es por un penal. ¿Compartís este análisis? El día de hoy también con una pelota parada, con un cabezazo. Sí, sí, bueno, pero la realidad es que los partidos se definen en esos pequeños detalles, tanto sea a favor como en contra. Nosotros también tuvimos varias pelotas detenidas a favor y tendríamos que haber lastimado. Bueno, nada, no hay forma de mejorar y de corregir eso que no sea a partir del trabajo. No hay forma de mejorar y corregir cuando el rival nos complica con pelotas detenidas, que no sea trabajando. Bueno, nosotros en ese aspecto no vamos a detenerlo en un segundo, no vamos a detenerlo. Rápidamente iremos ahora a analizar el partido, lo que se hizo bien lo potenciaremos y lo que se hizo mal a trabajarlo, a corregirlo, a mejorarlo, como vos decís. Entonces hay pasajes de muchos partidos donde el equipo hace las cosas bien y está a la altura y hay pasajes donde no lo puede hacer, muchas veces porque el rival no supera, otras porque por ahí no elegimos la opción correcta o la mejor opción para ese determinado momento de partido. Bueno, eso le marca al entregador que tiene que seguir trabajando, que tiene que seguir mejorando. Yo lo dije desde que llegamos, estoy conforme con el plantel porque trabaja, porque se predispone, porque se entrega, vamos buscando las opciones, vamos buscando las variantes. Y nada, hay que seguir tratando de mejorar en este duro semestre que tiene que vivir hoy talleres y nos encuentra nosotros al frente y si hay algo que no vamos a hacer es flaquear un minuto a la hora de trabajar. Así que ya estuvimos con los jugadores regenerando con el profe ahí, elongando, porque mañana 8 y media otra vez que hay que preparar el partido con barracas y sacarlo adelante. ¿Sentís que es una cuenta pendiente en tu equipo la pelota parada en ataque? La practica mucho en la semana, más que nada el día anterior al partido, pero no le podés sacar todo el jugo que le brinda esta herramienta. Sí, sí, lo pienso. Y mucho. Y quiero sacar más rédito, sí, obviamente. Y bueno, tal vez no alcance con trabajarla mucho y habrá que trabajarla mucho más. Y así va a ser. Trabajaremos mucho más porque tenemos buena pegada y porque tenemos jugadores con altura y porque tenemos jugadores que cabecean bien. Bueno, seguiremos buscando las alternativas, los movimientos, las cortinas y los trabajos para poder a partir de una pelota detenida abrir el partido, que muchas veces es importante eso. Viene el puntero del campeonato ahora, barracas central. Como vos comentaste, el equipo tiene un trajín de partidos importantes. ¿Pensás analizar el plantel más que nada como está mañana? Hay jugadores que hicieron un desgaste muy grande como Luciano Arcuri, Maximiliano Badel, más que nada. ¿Pensás poner algún mix entre titulares y suplentes o jugar o darle rodaje a jugadores que quizás no vengan teniendo muchos minutos o en tu mente está que el equipo se mantenga? Mirá, esto lo hablamos varias veces con los allegados, con algún dirigente y con todo aquel que me pregunta. Yo tomo cada partido como que es el último y como que es una final. No me permito, mi manera de ser, mi forma de ser, no me permite pensar en lo que viene sin afrontar el momento y el presente y la realidad. Hoy es barracas central y prepararemos un equipo y llegaremos convencidos al partido con barracas de que vamos a poder ser protagonistas y de que vamos a tener, o al menos vamos a tratar de darle a los futbolistas las herramientas para que ellos se sientan convencidos de qué manera podemos ganar el partido. Así que, obviamente, que voy a tener muy en cuenta la recuperación. Tenemos un plantel que viene haciendo un esfuerzo muy grande, que está muy cansado, que está golpeado. Hoy, el segundo tiempo, más allá de que fueron 39 minutos, más el adicional, el desgaste y el ritmo que impusieron fue mucho, fue mucho, fue importante. Así que, seguramente mañana lo van a sentir. Así que, esperemos que se recuperen, que descansen y lo mejor que tengamos para el sábado vamos a poner en cancha y la idea va a ser de que venga Barracas acá, que es un gran equipo con grandes individualidades, con un funcionamiento brillante. Este, bueno, nosotros lo vamos a estudiar y lo hemos visto y veremos a ver qué podemos hacer para que ellos en algún momento se sientan incómodos y ver si podemos ser eficaces a la hora de tener nuestras situaciones. Y nada, vamos a querer, y ya te aseguro que queremos ganar el partido ese, así que vamos a hacer lo que podamos para quedarnos con el partido. Muchas gracias.